Viva, viva, viva. Totía se confirmó que uno de los juegos más vendidos de 2023, con sobre 30 millones de unidades vendidas, estamos hablando de Hogwarts Legacy, ya entró en una fase de producción su secuela. Hogwarts Legacy 2, llamémosle, ¿verdad? Porque hay que confirmar eso. Sin embargo, dentro de ese anuncio, una de las cosas que dijeron es que este próximo juego iba a tener algún tipo de relación con otros proyectos dentro de lo que es Harry Potter y ese mundo. Tiene que ver HBO, cosas que se están trabajando, ¿verdad? En estos momentos. Cuando yo escuché, yo no soy fan de Harry Potter, tú sí. Yo no soy fan. Y cuando yo escuché eso, ahí, o sea, ah, mira, viene la secuela de Hogwarts Legacy, yo, brutal. De repente, ah, tiene que ver con estas otras cosas. Y yo hice, ey, espérate, espérate. Y la razón por la cual me detuvo un poco en cuanto a la emoción es por el hecho de que, como yo no soy fan de Hogwarts, de Harry Potter, Hogwarts Legacy, a mí me gustó por su esencia como videojuego. No porque se parecía o tenía que ver o lo estaban atando a ninguna película. Ahora que de repente digan es que lo vamos a atar a algo que viene en camino, honestamente, me preocupa. Ahora, tú eres fan, tú eres fan. Zumba, Zumba. Sí, por eso, porque tú eres fan. Exacto. Yo no creo que te tienes que preocupar porque realmente donde va a estar atado esto es la serie de HBO. Y lo que ellos van a estar haciendo con la serie de HBO, en vez de cada película, básicamente correr, principalmente con un libro, menos las últimas dos películas que las dividieron, con The Fleet Hallows, pues ellos van a coger cada temporada, van a correr un libro y van a ser mucho más fiel a la historia del libro como tal. No necesariamente es que van a hacer eso lo que van a estar haciendo, pero quizás están atados a diferentes cosas, diferentes personajes durante ese periodo. Yo creo que eso es más bien lo que van a estar haciendo porque si tú haces de la película como tal, es bien complicado. Y lo hemos visto muchísimo que específicamente con el género de los juegos de superhéroes, cuando realmente empezaron a funcionar es cuando tomaron pistas o tomaron el pie forzado de lo que había pasado en una película o una serie. Y entonces ellos hicieron su propia cosa. Lo vimos con los juegos de Arkham, lo vimos con los juegos de Spider-Man, con Guardians of the Galaxy, con muchos otros títulos que están atados a una propiedad intelectual, pero no necesariamente tienen que ir pie directamente con ellos. Lo vimos también con Star Wars, Jedi Survivor, obviamente que ese juego es buenísimo, pero en parte tiene que ver porque se salieron un poquito de lo que era originalmente la narrativa de Star Wars hicieron lo suyo que pudiera funcionar con un juego. No necesariamente lo que funciona en un libro o en una película, funcionan en un juego específicamente. Tú tienes que cambiarlo un poco porque hay estructuras diferentes. En el caso de esto, yo creo que aunque esté atado a lo que está sucediendo ahí, lo vimos con el jueguito de Quidditch, está súper nítido y lo hicieron dentro del universo, pero tomaron un elemento de eso y obviamente lo agrandaron. En el caso de Hogwarts Legacy, como tú serías posiblemente también un propio personaje tuyo, estarías quizás viviendo muchos de los sucesos de ahí. Pensaría yo, esto yo acabo adivinando, de las cosas que pasan durante las diferentes temporadas, obviamente al principio con Sorcerer's Stone y después con Chamber of Secrets y todas estas cosas, son básicamente unas aventuras bastante significativas. Igual que las películas solamente son Harry Potter y Hermione y Ron, que son los que están envueltos, los pueden dividir un poquito y moverse para hacerle otras cosas con otros personajes, con cosas que están pasando alrededor en el universo. Yo creo que lo pueden trabajar. A mí me gustaría pensar que lo van a trabajar bien porque el juego estuvo bien bueno. Ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!